Hola, 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 mi nombre es Luis Carlos y bienvenidos de nuevo otra semana más a este su programa, mi programa, el programa, la programa, lo programa. ¿Te crees Carlita Díaz? ¡Claro! Muy inclusive todo, se sabe. Y pues bueno, como ustedes ya saben, yo no vengo solo, yo vengo acompañado del mismísimo diablo del día de hoy y ella es nada más y nada menos que Eda Líe. Que ahora no hay nadie, ya podemos gritar. Sí, un punto número uno. Punto número dos, si los productores nos hicieron la gatada de las dos pinches horas, nosotros también nos podemos hacer la pinche gatada ahorita. Me sentí Cristina Aguilera, sus tiempos de juventud. Somos. Ay, sigo yo. Bienvenidas a todos y todas a esta, su reseña, su reseña más divertida que se llama Dos inventadas opinan. Y básicamente, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué opinamos? Ah, espérate, no te atragantes, no te atragantes. Ah, es que sentí el cogote aquí bien lleno. El buche. El buche. Pero pues bueno, ¿de qué opinamos? Opinamos de la más draga. En este caso, capítulo 10. De la temporada 3. 3. Que son, pues, que las muertas. Que las moridas. Como yo ahorita. Uy, bien moridas. Y como tú durante el episodio, bien muertas que estábamos así. Yo no puedo creer que me maquillé de rojo y tengo la manita así tiesa, maquillada de rojo. Para haber visto este episodio. Ajá, o sea, sin pedos y creo, o sea, no voy a adelantar todo lo del programa. La gatada fue este episodio, fue este episodio. O sea, la gatada fue el episodio. Ya, bye, adiós. ¿Sabes, compadre? Cuack, meow, todo. Ya, se terminó. Gracias. Gracias. Suscríbanse aquí, ven el otro episodio. Gracias. No, pero, o sea, pero bueno, le damos rapidito porque, pues, este pinche episodio va a durar cinco minutos. Sí. Se sabe. Pero sí. Bueno, empezamos con los outfits de las moridas y de las no tan moridas porque no había muerto. Sí, sí, pues, todas estaban muertas, pero... Unas menos que otras. Unas que apestaban menos que las otras. Se sabe. Y, pues, bueno, empezamos primero la pasarela con la muy J.J. Bowery. Con esta fatale... O sea, en este momento no entendí que era. Yo pensé que era el lodo. Yo pensé que era, o sea, me van a decir que me estoy yendo de que bien feo, como normalmente me voy. Sí. Pero yo pensé que era el lodo de la escena de esta novela donde sale Thalía, que se avienta el lodo. Ah, sí, de que se recoge lo del fango mugrosa. Ándale. Pero no sé, o sea, no sé. Pero bueno, ahorita ya vimos que la gran Yayo ya subió su foto y puso un chocolate. Entonces, no entendí. La más Hershey. La más Hershey derretida. La más chocolate abuelita. Porque yo digo que ella iba de chocolate, pero como que se fue primero y se le derritió. Soy. Entonces, por eso iba de chocolate derretido. O sea, como dijo, soy un chocolate, pero me morí y me derretí. No, definitivamente en este también se llevó su... Su bolsillo. ¿Sabes? Y pues bueno, después de eso pasamos con la segunda muerta que fue StupidDragQueenOficial.com.mx Con esta fantasía de velas en la cabeza que andaba muy de blanco como calaja. Estaba con la corona de adiento aquí. Se sabe. Que se estaba prendida, que se estaba apagada, pero que se estaba ahí bien muerta de la cara, pero muy puritana. Se sabe. Y todas andaban muy en tendencia de la calaverita huevona, que fue la que yo me aventé. A la de mitad. O sea, de que nada más los lados y por arribita. Ajá, exactamente. En ambas las líneas así. No tienes que ser blanco, no tienes que ser nada. Tu carita de mujer y listo. Yo también pensaba hacérmela hoy. Yo también pensaba. Pero dije, ay, quiero ser el diablo mejor. Si eres. Porque dije, va a estar muy padre porque va a haber mucho de dónde comentar, pero mira. Cuac. 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 Cuatro. Cuac. Cuac. Pero después de eso, después de Stupid Drag Queen venía. Pues la siguiente eliminada, que fue la Junti. La Junti. Me falta la Junti. Me falta la Junti. Me falta la Junti. Que la Junti se veía muy perrísima. Esa se. Ella dijo, yo vengo a dar looks. Y yo vine a dar looks. Ella se ve como a mí me gustaría verme cuando me muera. O sea, cuando me muera, quiero que me maquillen así. La Junti le dicen, puede maquillar a esta Junti. A la Junti, ¿sabes? Y que me maquille la Junti. Se sabe, se sabe. La verdad se vea muy perro. Además ya mi color favorito. El murado. ¿A poco? Pues nunca te he visto de Lila en todos estos dos inventadas opinas. Mi celular es Lila. ¿Cómo está mi celular? Aquí. Mi celular es Lila. Después de la Junti, siguió nada más y nada menos que tu hija. Tu hija. Mi hija. Nuestra hija de la Galambuars. La muy Luna. Lanzman. El Luna Lanzón venía de Catrín igual, con carita de calavera huevona. Ajá. Este. Con un oficito blanco. ¿Era blanco, no? Creo que sí. Era blanco. La verdad no me acuerdo. Ah, exacto. Era blanco. Mano, se veía muy luna. Nada más me acuerdo que su peluquita traía los tinsels. Sí, sí, sí. Y traía tinsels. Estaba muy linda. Sí, sí, sí. Después de la gran luna, siguió la Liosa. Yo. Tú, tú seguiste. Sabes. La gran Ibiza Liosa. Que nos dio esta fantasía de chichipicuda. Mucha chichipicuda. Mucha chichipicuda. Pues nos dio una fantasía con mucho color. Harto color. Es que no, me iba a decir como muy mexicano, porque así como que se veía el estilo muy oaxaqueño de estos bordados bonitos, pero no sé si sea de Oaxaque, no quiero que me vuelvan a hacer el cuay de cuando pasamos la Junti. Y la Junti, ¿sabes? Desde Ciudad Juana, Toma Olimpia. Desde Ciudad Juana, Toma. ¿Sabes? Ay, no. A mí me estaba dando la fantasía más como de estos chamanes, este, mayas, aztecas, con este, con ese tocado de plumas y con la cara como que él me da. Ah, pues el tocado sí, pero pues la ropa no. Ah, pues yo estaba hablando de tocado. Tocada quedaste. Uy, en Ciudad de México bastante. Ay, qué bonito. Y después de la muy Ibiza Liosa, siguió nada más y nada menos que... Soy yo, resina. Es que ya las podemos decir porque sí son muy amigas. Son hermanas ya. Son hermanas ya. Ya hay fotos y juntas y todos los gemelas. Mariana y Silvana. Sí, son bastante. Y ella nos dio... ¿A poco? Sí, porque ese es un diseño de Iris Van Harpen impreso en 3D. No sé cómo lo hizo la morra, pero los de Iris Van Harpen, que son los oficiales, son impresos en 3D. Ay, cómo soy yo. La más chica de la morra. La más referenciada que le dicen. Claro, aquí tú no tienes que conocer sus referencias. ¿A poco? ¿Y cómo explicas el Ciudad Juárez, Tamaulipas? Dije referencias, no geografía. Pero pues bueno, después de la muy Regina Bronx, siguió nada más y nada menos. ¿Mista? No. Memo, troncoso, rey. Sí, vaya. Memo beso con rey. Oh, sí es. Y, güey. Ya le voy a decir así, Memo beso con rey. Memo troncoso de sucón rey, de Garza. Muy importante. Es que, güey, yo no te conté esto. ¿Qué? Y esto es para meterle un poquito de salseo a este pinche pisado que estuve de la verga. Güey, me tocó estar en el backstage en cierto momento. No puedes hablar, firmaste non-disclosure agreement. Ah, sí, 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 pero no voy a decir nada porque esto es aparte. Se supone que se sabrá. Aquí, sí, la más draga que se está viendo esto. No me pueden, ¿cómo se dice? Demándenlo. Demándan por esto. Me ha contado muchas cosas. Pero bueno, este, haz de cuenta que yo estaba hablando, no me acuerdo si estaba hablando con Leandra o estaba hablando con Gala, una de las dos. Estaba hablando y luego de repente nada más veo que se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca. Y te miraste, puta. Espérate, espérate, no, todavía no. Después de cuenta que se acerca, me ve y me abraza. Y yo, ¡ah! Y ahí sí me mía. ¿Y ya fue todo? Sí, ya fue todo. Ya sé. Ah, si cuentas todas tus historias siempre bien emocionantes, no pasa nada. Güey, es que pues, quedé. Güey, güey, es que es esto, es que estuvo muy raro porque neta, no es pedo, pero no, o sea, no dijo nada. O sea, literal, no hubo de que ningún intercambio de palabras, simplemente acercó y fue de que... Es que dijo, estoy abrazando a ese fan que se ve muy solitario. Jato, yo estaba hablando con tus tías, yo ni siquiera lo estaba viendo, me enteraste que ya estaba aquí. Eso dices tú, pero bueno. ¿Qué nos dio? La muy memos, Raby. Nos dio la Chabelita. Sí. La Chabelita llorando con el padre. Ay, es que era muy chabalita. Llore, llore el Joto. Y pues ya, tuvo, tuvo... Tuvo Chabelita. Tuvo Chabelita, tuvo Chabelita. Si hubiera sido el reto de imitación, él gana por ser la más chabelita. Se sabe. Y pues bueno, después de la muy memos, Raby de la chabelita, siguió. La Gradanista. El perrito se asustó Le dio el infarto y permaneció Temblaste puta, temblaste Ay, ¿y qué nos dio Mista? Pues trapitos con trapitos en los ojos No, Mista nos dio, no sé si han visto esta película La de la... La monja La que se aparece así Era Mista Se sabe, no, güey, lo que más me... No sé por qué este detalle me dio tanta risa Pero la de ademita de perlitas Sí, el collarcito de perlitas O la de ademita puede que... Y los ojitos así como con perpilleta Con la... Así me veo yo cuando me estoy desmaquillando Que me dejo el trapo aquí pegado Para que desmaquillarme Así me veo yo Se sabe, se sabe Y pues bueno, ahora sí ya pasamos A las finalistas de la Más Drago Las no tan muertas Las medio muertas Porque después de la final Las bien medio muertas Ay, que ahorita tenemos mucho té que contarles Yo le voy a... Yo voy a tirar poquito té ahorita Ok Y poquito... Y bastante la final Sí, 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 claro Que de hecho, desde ahorita les aviso Pa' que no se ataquen Y pa' que sepan Ajá El episodio de la final Sí va a salir el miércoles Pero va a salir en la tarde-noche Porque quieres dormir, dices No, aparte de eso Porque creo que va a... O sea, honestamente Con todo el té que tenemos Y en especial que fuimos Creo que el episodio va a durar Muchísimo más De lo que normalmente dura Claro Porque como tenemos todo el té de behind the scenes Digo, si lo quieren Que usted no está para enterarse Pero yo sí estoy para contarles Él no porque firmó un acuerdo Pero estuvimos sentados en la tercera fila Entonces, mira Yo y él vimos de cerca todo Todo Que si el sudor Que si la piedra Que si la cosa Que si la tembladera Que si... Uy, tembladera Que si el desmayo Todo eso Y yo lo voy a contar todo Ya me vi bien cancelada Liza, Sansuzi La verdad era que están temblando En este momento La íntima, Liza, Sansuzi Íntima, amiga, icónica Lo hubiéramos traído Lo hubiéramos volado Para que grabara con nosotros Pero bueno Entonces, nada más Desde ahorita les aviso Va a durar muchísimo más Y va a estar en la tarde Sí ¿Ok? Para que lo vayan esperando Y tampoco me están hablando Ni mandando mensajes a las 12 del día De que ¿Dónde llegamos a estar? ¿Por qué me aparecen? Porque no, Jotos No va a estar Ok Pero sigamos Después Ahora siguen las notas muertas Y la primera En abrir la pasarela Fue nada más y nada menos Que más Avies Ah, sí, sí ¿Sabió Avies quién? ¿Avies quién? Que fue de las que más me gustó Ah, sí Fue de las que más producía Se veían Ajá Se veían Aunque como quiera Como en verdadera fama Avies Batalló bastante en caminar Y eso que traía un taconcito Güey, traía un taconcito de piso Ajá Traía un taconcito de piso No puede Es que a lo mejor las calabitas Estaban muy pesadas A poco Alí va Sabemos Pero pues bueno Entonces tipo salió a veces Había muy loba Después salió nada más Y nada menos ¿Qué? La gran Madison Madison Bass Con un bonito Patrocinio de la casa encantada Güey, ¿se sabe ese? Ese Leotardo estaba más viejo Que tu rostro Ay, estúpido Te lo otro es nuevo Me lo acabo de hacer Vemos Vemos No, sí estaba horrible El prostético estaba horrible Es que literal El prostético era de esas Máscaras que la compras en Soriano Y le cortas Y te lo pones Y pues ni el color hacía match Ni nada Pero pues No, la verdad O sea Chorizos Estaba feísimo Feísimo Y aparte Digo Y no porque todos los outfits Tienen que tener piedra Ni porque la piedra Te soluciona la vida Pero güey No tenía Si te la soluciona Mira tu look Uh Y mira tu body Uh Chica Digo La policía de la piedra Dices tú ¿Sabes? Pero neta No traía ni madre Güey Literal O sea Lo vio Dijo Comper Y no sé por qué Presiento Mi sentido de mujer Presiente Que va a sacar una excusa De que Es que Me lo perdieron Eso tampoco me lo pere Eso tampoco me lo voy a entregar Ajá Hubo una cosa así Pero bueno No, no me gustó Honestamente Creo que fue el peor look De toda la temporada De Madison Sí Sí Sí, la verdad Se sabe Y pues bueno Después de ella Si yo nada más Y nada menos Que la raga Diamante Y nos dio esta fantasía De ella La ofrenda completa La ofrenda completa La calaverita Con muchas flores La verdad Su maquillaje Estaba muy bonito Estaba muy bonito O sea Yo lo estaba viendo Y la verdad Es que le puse Mucho detenimiento Porque tenía mucha flor Mucho dibujo Y se veía muy perra la raga La verdad Sí, se veía muy loba Que ya somos íntimas La mamá de raga y yo Ah, se sabe Estábamos Estábamos sentadas juntas Platicando Y después nos la encontramos En la cena En la cena Estábamos con la señora Diamante Con el señor Diamante Que jijijijaja Mucha suerte Adiós Besitos Bye Bye Y de hecho Tú no te sabes esto Pero te traigo otro té Raga Del dos inventadas opinas ¿A poco? Claro Porque igual Cuando estaba en el backstage Se acercó conmigo Y me dijo De que Me encanta O sea Lo que hacen Está súper divertido ¿Quién sabe qué? Blablabla ¿Qué te pareció? Y empezamos a hablar Hace un ratito Es que yo no conocía Ninguna de ellas ¿Cómo? Yo no las vi Así es que Después les cuento el té Porque estaba en el behind the scenes Pero bueno Este Entonces También icónica Lo veo Así que saluditos Un beso Y también la mamá de Raga A la señora Y al señor Diamante También Porque aparte Tiempo aquí Me tocó entrar con ellos Cuando yo estaba entrando Y me sonrió Y yo dije Ay, pásenlo usted Porque pues Me sonrió No, 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 no Porque soy un joto Lleno de piedra Y con dos corsets No podía caminar Y dije Pues que primero pase Y luego ya escucho Que son los papás de Raga Póngalos aquí Y yo Ay, comadre Aquí estamos Y me dice ¿A quién le vas? Y yo Pues a Raga A Raga la más A Raga la más Y la verdad Sentí muy bonito Que estuvieran ahí Sí, la verdad Estuvo súper bonito Porque me encantó Bueno De eso hablamos ya Sí, de eso hablaremos después Gracias Sí, porque si no Aquí esto se va a extender Pero bueno Después de eso Vino Ahora sí Cerró la pasarela La perla del Caribe La más Rudy La más La más Que ella vendía Nave Fénix Con las mismas alas Del gallo Con las mismas alas Del gallo Pero con el body De Valentina Fue el que utilizó Para el promo Bueno era Obviamente no el mismo Ajá Sí, sí, sí Pero era la idea Del body de Valentina Cuando utilizó El promo de All Stars Pero bueno Entonces ya se acabó La pasarela Y ya se acabó Todo lo interesante Del pinche episodio Porque ahora Todo lo demás Estuvo de hueva Sí, pues la verdad Es que no hubo Mucho que decir Déjenos aquí Sus comentarios Suscríbanse Denle like Y gracias Bye Y si quieres ver Más videos Es que sí La verdad No hubo nada Estuvo O sea Neta Creo que fue El peor episodio De la más clara De todas las temporadas Y no es la primera vez Que hacen este episodio De Las Muertas Y se escuchaba Algún rumor Ahorita que estuvimos En la Ciudad de México Se escuchaba algún rumor De que lo iban a volver A grabar Porque No había Contenido Sí, pues no había contenido Y no había Habido como tanto Como el que realmente Había pasado Durante la temporada Porque recordemos Que este también Se grabó Pues hace un chingo Y yo pensé Que iba a suceder esto Pero pues Pero es que A ver Aquí fueron muchas cosas Y aquí ya voy a empezar A aventar los grandes Foccios Porque yo no voy a entrar A la madraca ¿Verdad? Sí, tú A aviéntalos Sí, sí, sí Porque luego me la cancelan Bueno Para empezar La primera Y creo que aquí Ya entramos a las gatadas Que ustedes ya saben La sección La amaladora Y aquí pongan La gatada Su gatada Aquí abajo Miau, miau, miau Jijiji Oye, pero ahora Ahora van a ver Ahora van a ver un chingo La gatada Pues básicamente Fue este episodio Cuando algo no está Planeado Cuando algo sale mal Cuando algo no hechiza Cuando algo dice No, mi cielo Hoy no vas a triunfar Todo el episodio Pues básicamente La gatada Fue el episodio Y él le dijo No vas a triunfar Y ahora sí Agárrense por aquí Van mis foquios Punto número uno No se le metió Ni una gota Ni una puta gota De edición Al episodio O sea, se tuvo La pasarela Y ahí sí tuvo la edición Que sí, 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 sí Que ja, ja, ja Que el Paypal Que la canción de fondo Pero ya Al episodio En sí donde están hablando No tuvo ni una puta gota De edición Y literal fue El pinche video corrido Sin animaciones Sin música Sin ni siquiera música Cuando se escuchaba El pinche ventilador Que estaba prendido En el fondo Oye, yo vi pasar a gente ¿Neta? Sí O sea, cuando enfocaban Específicamente en la cámara Que estaba acá Donde estaba Luna y Yayoi Que de hecho Nos dimos cuenta Que Luna estaba haciendo cosas De que a la producción De que Pásame el polvo, Jotón Vi pasar a alguien ahí O sea, de que alguien salió Y pasó para adelante Y güey, vi de que Güey, eso es de que Bruno Según yo era Bruno Quedó Pero sí O sea, neta No traía ni una gota De edición O sea, y un bechotote A Carlita Y la verdad Esto normalmente Cuando decimos comentarios De Carlita Los trato de editar Porque Pues la morra Apenas va empezando Y quién sabe qué Pero neta La conducción de este episodio Estuvo ojete Pero ojete O sea, literal Se veía como si ella tuviera Una lista de preguntas Que la tenía Y se fue diciendo De que Avali ¿Con cuántos güeyes Te metiste en CDMX? Ninguno Avali ¿Por qué te pintaste de rojo hoy? Porque quiero Avali ¿Cuál es tu relación con Mista? La TQM, la abueli Avali Gracias por todo Te amo Besos, gracias Acabó Literal Así fue la conducción Con todas y cada una De las reinas Fíjate que Siento que lo intentó O sea, había momentos Donde intentaba tirar El shade E intentaba tirar La sombra Que le llaman Pero la verdad Es que creo que Pues no O sea, ella no pertenece A este Este tipo de cultura Donde saco el veneno Y te lo aviento Y bla, bla, bla Que literal Lo hacía de que Ah Vimos que traías Una foto ahí De quién era Y luego Ay ¿Cómo quedaste con tu novio? O sea Siento que lo intentó Pero Pero pues no sucedió No lo logró La verdad es que aquí No sé qué pedo Con las reinas O sea, no sé si la instrucción Fue todas sean bien amigas No sé si realmente Fue este miedo A nos van a tragar Si hacemos tanto lío No sé qué sucedió Pero yo al menos Esperaba ver Mínimo Algo de lío Como se Como se viene El camionón Se sabe Se sabe No y deja tú Creo que el único lío Que hubo Fue cuando se empezó A pelear De que Iba Ibiza con Con mixta Ajá Y pues ya Y literal Fue por una pendejada O sea Neta no Sí, o sea Se estaban gritando Y no sabían ni por qué Ajá ¿Por qué te grité? No, pues me dijiste No, pues te dije No, pues te dije No, pues te dije Ya se parecía yo Cuando me peleó Con mi mamá Sí, sabes Literal Pero pues bueno Literal No hubo nada O sea Eso Ser edición La conducción también Los comentarios de las reinas Y digo Esto no es una Sota que las reinas Porque pues Tipo La reina de edición Es su mayor esfuerzo Y te lo juro Que A ver Y estoy seguro Que estaban bien cansadas Ajá De haber terminado De que muertas Que por cierto Se estaban durmiendo Cuento Ellas Tú Yo El perrito La gente Twitter Guajardo Está durmiendo Hasta ella O sea Neta Todo el mundo Estaba durmiendo Carmelita Salinas Estaba bien dormida Con este episodio Pues creo que este va a ser Nuestro episodio Más corto ¿No? Yo por mí Ya acababa este episodio Sí Dos inventos ¿O opinan? De la nada Pues si no hubo nada Ay Pues sí Mala Y pues bueno Esto fue todo Por este video Se los juro Que lo intentamos Se intentó La verdad es que Yo me hice la carita roja Y dije Hoy voy a ser el diablo Porque voy a tener Bastante de que comentar Pero Cuack 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 Neta O sea Lo intentamos Tomamos nota Pero la verdad Nada estaba Nada era digno Que se comentara Y que se opinara Porque les pudimos haber Hecho el mismo Pinche episodio Larguísimo Con los comentarios Que dijeron Pero neta O sea Como que No 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 había No nos dieron Tela de que cortar Y aquí creo que Usted nos puede dejar Aquí en los comentarios Las gatas Porque creo que Aquí va a haber Uuuuh Chica Bastantes Gatadas Se sabe Pero bueno Cuéntales Con por qué no les explicamos Antes Cómo es el proceso De las gatadas Una vez Que ya Las escribes Mire la gatada Usted dice Esto no me gustó Esto le salió mal Entonces va aquí En los comentarios Pone su gatada Y si vio que Alguien ya la puso Va al comentario Le da like Y le pone por dos Y por tres Y por cuatro Y por cinco Y por seis Y por siete Y por ocho Y por nueve Y por diez Y así A sus comentarios Claro Claro Así como el de mi patilla Que llegó aquí A quien sabe Cuántos comentarios Ay que creo que Esa ha sido La mejor gatada Esa ha sido La mejor gatada Sabes Mi patilla Sabes Pero pues bueno Eso fue todo por este episodio Espero que les haya gustado mucho Una disculpa Que no creo Que no la verdad no Una disculpa Por haberlo hecho Tan corto Pero neta Pues ya no había Ya no había que sacar Pero bueno No se olviden Que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Y las de Aida Lee Están anotadas En la descripción Así para que le pique El caballito Jolo que le dicen De mujer Y también Este Pues ya Pues ya Pues ya Pues ya Pues ya Adiós Y si quieres ver Más videos Como este Bueno no Como este Joto No 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 Porque este tuvo Muy choicito Sabes Puedes ver Otros más divertidos Como aquí O aquí Y también No se te olvide De picarle al botoncito En medio Para suscribirte Picarle 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 De mujer